Buenas tardes, estamos en una fecha muy especial el día de hoy, domingo 20 de septiembre del 2020. Hoy es el aniversario de Don Francisco, cariñosamente los llaman sus amigos, su familia y todo el mundo, Pachito. También Doña Norita, cumple 65 años de vida matrimonial, que belleza, que ejemplo de vida, poquitas personas en esta época pueden contar esta historia. Con mucho cariño de parte del grupo Haces del Ayer y de sus hijas, de sus nietos, de sus bisnietos, que le quieren mucho y le quieren regalar en esta tarde este manojo de canciones. Con mucho cariño y nos vamos con este tema que lleva por título aniversario. Son muchos los años que hoy cumplen los reviegos y haberse encasado ante la ley de Dios. Hay que celebrarlo con mucha alegría, hay que celebrarlo con mucho perdón, y felicitarlos por los muchos años que han pasado juntos brindándose amor. Y felicitarlos por los hijos y amigos que estamos presentes, que con alegría queremos brindar en el aniversario de este matrimonio. Que por tantos años que por tantos años que por tantos años se han sabido amar, que sean felices, cantemos con tu amor, que sean felices, hoy les ruego adiós. Y que vivan muchos, pero muchos años que sigan moridos, siempre así los dos. Son muchos los años que hoy cumplen los reviegos y haberse encasado ante la ley de Dios. Hay que celebrarlo con mucha alegría, hay que celebrarlo con mucha alegría, hay que celebrarlo con mucha perdón, y felicitarlos por los muchos años que han pasado juntos brindándose amor. Los hijos y amigos que estamos presentes, que con alegría queremos brindar en el aniversario de este matrimonio, que por tantos años se han sabido amar. Que sean felices, que sean felices, que sean felices, hoy les ruego adiós. Y que vivan muchos, pero muchos años que sigan moridos, siempre así los dos. Y que vivan muchos, pero muchos años que sigan moridos, siempre así los dos. Porque vivan muchos años que sigan moridos, y hoy les ruego adiós. Y que vivan muchos, pero muchos años que sigan poder adiós. Gracias.